Música Cuando a una fiesta yo voy, pongo a la gente a bailar Con mi ritmo sabrosón, que tiene salsa y sabor Música Música Que rico, que rico, que rico, voy su este ritmo que es tan sabroso Y yo me pongo a bailar, yo soy Charlie Palomares El señor de los cantares, y me han llamado a inspirar Este dulce sabrosón, llévate la peste Música Música Que rico, que rico, que rico, que rico, voy su este bucalú Que está sabroso, que está sabroso Yo me voy a matar, porque siento un vacilón Que está sabroso, 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 sabroso Sabroso mi bucalú, que está sabroso, llévate la peste Música 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 Mídecarga está sonando Mídecarga está sonando Mídecarga está sonando Mídecarga está sonando Y un vacá está inspirando Música Mi descarga está sonando Mi descarga está sonando Y el gran hilo vacila y no Música El piano El piano El piano Vamos Alfredo, cómeme ese piano Para que voces el acento del barrio Y el queche El caballero Está escuchando al rey del mercado Y el queche Música 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 ¡Te pasaste! ¡Te pasaste!